Hola, bienvenidos al canal de tutoriales, te habla Miguel Reyes el encargado de ayudarte mostrándote cómo tocar tus temas favoritos. Y ahora nos vienen pidiendo este tema de Anuel, el problema. Para tocar este tema vamos a necesitar tres acordes. Tenemos un Re bemol, la cejilla hay que hacerla aquí, en el cuarto traste, 1, 2, 3, 4. También vamos a utilizar un Fa menor, la cejilla en el traste 1. Y también tenemos un Mi bemol. La cejilla va aquí en el traste 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La rítmica vamos a ir improvisándola con la canción, pero como referencia. Podemos hacerla así. Tres, cuatro. Golpe arriba y golpe abajo. Golpe arriba, golpe abajo. Y ahora para practicar el tema vamos a tocarlo un poquito lento. Un saludo. La re imperdling Sistiendo y de la carne, no perdonco Con el teléfono silencio, y la mano te resta Sistiendo y de la carne, no perdonco Y la cabeza que me quiera, no perdonco Y tengo mucho mal de lado, pero si viejo Y la cabeza que me quiera, no perdonco Con el teléfono silencio y de la carne Y tomo listo¬ ¡Suscríbete al canal!